Hola a todos, bienvenidos a Conectados Con. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal y nos sigan en nuestras redes. De esa manera pueden ver nuestros episodios semana tras semana. Hoy tenemos como invitado a Julián Peñaranda, un emprendedor acá de Cúcuta. Hola Julián. Gracias Jesús, ¿cómo estás? Yo quiero primero que le cuente a todas las personas que nos están viendo. Antes de fundar Porteño, usted se fue como un mes a Argentina de mochilero. En realidad, bueno, yo soy cucuteño, siempre he vivido en Cúcuta y como a los 18 años me voy para Bogotá. Ahí empiezo con la experiencia gastronómica por un tío que tiene un restaurante y empiezo yo a manejarlo. Y me doy cuenta de que necesito tener una experiencia fuera del país porque la necesitaba, sentía una necesidad ahí. Y empiezo a investigar para irme y termino yéndome para Argentina. En realidad, yo iba a Bogotá por un mes y me terminé quedando año y medio. Después iba a Argentina por tres meses y terminé quedándome dos años y medio. Esa siempre fue la visión que tuvo con el tema de comidas. O sea, no fue algo que se le dio allá, sino algo que usted siempre tenía en mente desde que se fue. No, nada que ver. Eso apareció... De la nada. De la nada. Yo era músico, yo quería, no sé, estudiar producción musical, tener mi banda. Sí, no. Nada que ver con la gastronomía, nada que ver con los restaurantes. Entonces, aparece un tío y me dice, bueno, venga, usted tiene ganas de trabajar, vamos a camellar, venga y le enseño. Y luego volvemos a Cúcuta a montar un restaurante. Yo listo. Yo tenía 18 años y ya me... No quería en ese momento estudiar porque yo quería buscar una fuente de ingreso mía y yo mismo pagarme mis estudios. Yo no quería que mis papás me pagaran. Mis papás no querían ayudarme a montar ningún negocio, sino querían que yo estudiara. Entonces, no sé, ¿no? Decía, no me voy a gastar cinco años en la universidad. No quería eso en ese momento de mi vida, ¿no? Y acepto la propuesta de mi tío, voy a Bogotá y cuando estoy en Bogotá, ¿vamos a volver a Cúcuta? No, vamos a montar acá en Bogotá. Entonces, me quedo en Bogotá, se monta un restaurante, me quedo manejándolo. Me gustó el tema. Tan bonito que está, tan bonito que es la gastronomía, las comidas rápidas. Los restaurantes me gustaron y decido que tengo que estudiar. No me puedo quedar solo con ese conocimiento. Empiezo a estudiar en el Gato Dumas, un diplomado de gerenciamiento y montaje de bares y restaurantes. Y ahí digo, no, aparte hay que estudiar más. Empiezo a estudiar la carrera. Pero en el primer semestre me doy cuenta de que con todos los que estudiaba habían tenido una experiencia fuera del país. Algunos en Perú, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, donde fuera. Y me di cuenta de que les había cambiado la vida para bien, de una manera muy positiva. Me reúno con unos amigos cucuteños que tengo en Bogotá y estos amigos cucuteños que viven allá en ese momento, están estudiando. Todos habían tenido una experiencia fuera del país. Uno en China, otro en Australia, otro en Francia, en muchas partes, en Canadá. Y todos llegaron a la conclusión de que era lo mejor que les había pasado en su vida. Lo mejor que les había pasado en su vida era haber tenido un año o una experiencia fuera del país. Y yo dije, listo, ya está decidido. Tengo que irme del país y tengo que vivir una experiencia fuera. Empiezo a investigar otra persona cucuteña que tiene una empresa de work and travel allá en Bogotá. Que es cliente mío del restaurante. Me dicen, man, Brevin, relájese. No necesitamos visa, no necesitamos nada. Argentina. Argentina es una chimba para gastronomía y yo sé que le va a gustar. Y yo le disto de una. ¿Para dónde? Para la Patagonia. Y yo, uy, pero espérenme, ¿dónde queda la Patagonia? Ya va como así. Pues me tiré de cabeza. Sin saber nada. O sea, sin saber exactamente para dónde iba. Ya tenía un restaurante que me iba a recibir. En el cual iba a estar tres meses trabajando. No todas las horas como un empleado, sino como menos de 40. Me pagaban. Tenía la casa, la comida. Y a la final era lo que yo necesitaba y lo que yo quería. Experiencia. Me voy para Argentina. Llego a la Patagonia. Fue muy duro porque pasar de vivir de Bogotá y un día así estar en la Patagonia literal, en lo último del mundo. Parce, llegué a vivir a una reserva natural, a una finca a 30, 40 minutos del pueblo, donde la ciudad más cercana estaba a cuatro horas en la provincia de Santa Cruz, que es la más inhóspita, digamos, la que menos densidad poblacional tiene. Entonces era muy loco llegar yo por allá en una montaña de repente y me acuerdo que la primera semana me costó hasta que me di cuenta de que estaba en un paraíso, de que tenía que valorar y vivir esa experiencia. Y me la gocé después un montón, tenía un río enfrente, tenía mi huerta, o sea, era una cosa de loco, soñada. ¿Cuál fue el primer chasco que le pasó? El primer chasco que me pasó. Seguramente hay muchas palabras que, por ejemplo, la mantequilla es manteca, entonces usted queda loco cuando está trabajando o está con alguien cocinando y como que pásame la manteca, y uno, ¿cuál manteca? O pásame la frutilla, ¿cuál frutilla? O sea, hay muchas palabras así que cambian. O las expresiones de ellos son muy diferentes y uno, mientras aprende y se adapta, obviamente le pasan chascos. No, pero igual eso va sumando la, digamos, la experiencia en torno al acoplamiento que va adquiriendo con el tiempo. Tal cual, tal cual, tal cual. Me pegó duro porque tenía una novia en Bogotá y entonces luego estar allá solo y no conocía a nadie, hasta que ya conocí un par de colombianos que vivían allá y ya entonces usted hace parche. Tenía 19 años, necesitaba también socializar, salir de rumba, sí, lo que hace una persona de 19 años, ¿no? Y más viviendo fuera del país. Ahí decido que no tengo nada que volver a Colombia, porque ¿a qué? ¿a qué voy a volver a Colombia? Ya estoy allá, tengo que aprovechar que estoy allá, tengo que estudiar, tengo que buscar un trabajo, buscar una escuela y buscar dónde vivir. Y me voy para Buenos Aires y así de que usted en internet busca dónde vivir y llegué al hostel más loco de Buenos Aires, parche. O sea, el más fiestero. No hay otro hostel más fiestero que ese. Y eso era todos los días rumba. Y me quedé dos meses ahí. Pero también estaba enfocado en que yo necesitaba, yo tenía un mes para conseguir trabajo, dónde vivir, dónde estudiar, porque si no, pues ya tenía mi pasaje de vuelta. Decidí, no me importa mi pasaje de vuelta, yo voy a poder con esto, esto no me va a quedar grande. Al día siguiente de que no me tomo el vuelo, consigo trabajo, ya consigo un apartamento con unos amigos para vivir, se acomodaron las cosas. O sea, era más como, parche, se va a dar, todo bien. Y termino quedándome dos años y medio en Argentina. Iba a la Patagonia y hacía temporadas en vacaciones y volví a Buenos Aires, me la pasé en esa transición. Hice una temporada entera de siete meses en la Patagonia, siempre en el mismo restaurante. Tiré buena onda con la gente que estaba allá, pues con mis empleadores. Y ya, llega un punto donde digo, ya está bien, quiero volver, quiero volver a Cúcuta o quiero irme para otra parte. Entonces decido que es momento de volver, pero había que hacerlo de mochila. Había que pasar por todo lo que quisiera pasar y sin prisa, sin afán de nada. Subir al norte argentino, atravesar Bolivia, atravesar Perú, Ecuador y llegar a Colombia, sin afán. Tenía pensado que lo podía hacer en un mes y terminé haciéndolo en dos meses y medio. Salí solo, pero cuando usted sale de viaje solo, usted nunca está solo, siempre conoce gente, siempre conecta con personas que están igual que usted, vibrando en la misma sintonía y pareciera que fueran amigos suyos de toda la vida. Llegamos a tener un parche como de seis, ocho personas que viajábamos, que, no sé, en Ecuador, casi todo Ecuador lo hicimos a autostop, a dedo. Y fue increíble porque uno nunca ha hecho eso y uno nunca piensa que es posible, siempre ve el peligro. Pero cuando usted tiene 20 años, 22 años, no hay peligro de nada, o sea, todo se puede. También es tema de cultura acá. Digamos que ya usted mismo estando en Argentina como que coge esa onda. Sí, esa confianza de que no va a pasar nada. Pero acá, digamos... Sí, aquí puede pasar, hay más probabilidades. El paradigma de poder hacerlo afuera, uno dice, no, este está loco. Nadie se anima. Llegué a mi casa con dos argentinos y dos argentinas. Mis papás, obviamente, es como abrirles la mente porque, ¿cómo es posible que este man salió de viaje así? Y entonces en el camino se hace dos amigos y dos amigas y ahora se quedan un mes en mi casa y empezamos a hacer empanadas argentinas. Y eso, en mi casa iban todos mis amigos, no sé, todos los días iban 20, 30 personas a comer empanadas y nosotros ahí parchados mamando gallo y jodiendo. Y ellos iban subiendo hacia México. Pero mis papás empezaron, no, parce, ya, ya córtela, ya, quédese, o sea, ya, tampoco, marica, ya, quédese. Está bueno, está bueno. Ya está bueno, ya está bueno. Y yo, bueno, está bien, ya, me cortaron acá. Ahí decido que no quiero ser empleado, que en realidad quiero montar algo, lo que sea. Tengo que montar algo, quiero emprender con algo. Y de pronto era buena idea lo de las empanadas, pero no me animaba a hacerlo solo. Me parecía muy aburrido hacer empanadas solo. Entonces empecé acá a trabajar en una pizzería que estaba muy pegada en ese momento, estaba muy de moda. Y me di cuenta de que la pizza era una chimba, pero tenía que hacer una pizza diferente. Algo que no lo hubiera acá. Me acordé, yo ya tenía como, en esta experiencia usted va agarrando en su agenda y anotando todas las ideas que le parecen diferentes o que le llaman la atención o que le empiezan a apasionar o a gustar. Para hacerlas, realizarlas algún día, en una de esas ideas de varias ideas de negocio que tenía, tenía la de pizza a la parrilla. Y dije, no, pues voy a montar una pizzería. No tengo opción de que si llego a fracasar tener más colchón económico para poder abrir otra cosa o hacer más cosas. Es un solo tiro, tengo que ir a la fija. Entonces dijeron, vamos con la pizza, ¿a quién no le gusta la pizza? Y es un tema también de simplificarse. Empiezo con la pizza, me reúno con todos mis amigos, hago unas pizzas a la parrilla en un barbecue en la casa de uno de mis amigos y a todos les encantó. Y todos, no, qué chimba. Y yo, bueno, montemos un negocio con esto, ya está. Y ahí nace Porteño. Pero ahí aparece Juanca, que juega un papel muy importante porque Juanca se convierte o viene a ser, como mi benefactor. Entonces, Juanca tenía una casa que es donde está ahora mismo Juanca, en frente de Dominos, en la 19, con Primera E. Y en ese momento, en la 19 con Primera E, era una pasalera de habitantes de calle porque ahí no había nada comercial, no era nada. Me acuerdo que había un señor enfrente cerrando un restaurante y me decía, bro, no lo intente, no lo haga. Yo me quebré, se va a quebrar, o sea, aquí no. Y yo le decía, no, todas las experiencias son diferentes, o sea, no, no va a pasar, así no es. Arranco y no sé, siento que soy de ver el vaso siempre medio lleno. Entonces, de pronto las cosas malas que me puedan pasar son experiencias que tenía que aprender y vivir. Y me gozo así mi proceso y empiezo a meterle la ficha a Porteño y a crecer en Porteño porque el man empieza como que nunca me ha abandonado, pues, siempre me ha respondido. Juanca me apoyó muchísimo, Juanca me ayudó muchísimo con muchas cosas que necesitaba. Y como a los dos años consigo el local que también es de él, que es donde me mudé, porque él tenía pensado hacer algo con esa casa. Entonces, yo abrí el otro local, tuve los dos Porteños durante cuatro meses como para hacer la transición, pero pues estaban demasiado cerca, estaban a una cuadra de diferencia. No, a mí me parece muy bueno el tema de cuando abrió el Porteño esas mesas redondas. Los carretes de madera. Claro, yo abrí el Porteño con, a mí abrí el Porteño me costó dos millones y cien mil pesos. Yo no lo podía creer. O sea, sé qué compra con dos millones de pesos, nada. Y era eso, era lo recursivo y el no nos vamos a avarar, vamos a hacerlo todo a mano. Aparece un amigo que me dijo, yo siempre he querido saber cómo se monta un restaurante así que lo va a ayudar todo bien. Entonces, el man con la herramienta, con la mano de obra, todo, vamos a hacerle. No tiene que ser muy práctico, muchas veces cuando va a arrancar. Y el camino le va dando el conocimiento y las llavecitas para usted ir, digamos, de una u otra manera ya, ir conectando todo el paquete. Yo siento que hay dos tipos de personas. Los que se baran, les pasa cualquier cosa y, ah, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Ahora no, alguien tiene que resolver. Y el que no se vara. El que así no sepa, resuelve. Y a veces pienso, lo creo, que me encanta vararme para buscarle solución a eso, para desvararme. Entonces, cuando se presenta algún problema es como, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos y nosotros mismos lo vamos a solucionar. De una u otra manera eso me da experiencia, me da aprendizaje y me ayuda con ese ejercicio de que pase lo que pase en la vida, pues no me voy a avarar. Vamos a buscar, como dicen acá, la conba al palo. Ese segundo, antes de irse al local, usted tenía algo bacano y es el rockcito ese de fondo que ponía con musiquita. De una u otra manera, ¿qué concepto era lo que usted vendía cuando la gente llegaba? Claro, ¿qué pasa? Antes de estar en el medio gastronómico, yo soy rockero y es algo que aún soy. A mí me encanta el rock y ahora mismo me compré una batería y toco batería y la guitarra de pronto la abandonaba un poco, pero era como, no sé, mi sueño era ser una estrella de rock y ya, yo no quería estudiar ni dedicarme a otra profesión. Entonces, el rock siempre ha estado ahí marcado y porteño era todo lo que me gusta, era ese no vararse, esa mano de obra de hecho a mano, los carretes, nosotros mismos pintándolos, hagamos la tarima nosotros mismos, tengo amigos músicos, vamos a tocar, sí, era todo eso. Y hoy en día todavía en mi negocio sigue sonando rockcito, nunca me ha gustado que pongan otra cosa, pero bueno, así es, siempre me ha marcado el rock, sí. Ya, yo no sabía que eso era de Juan Calocal ese, que fue donde ya se materializó, que es donde ahorita está el porteño. Y ahí es donde ya ha pasado y es que en el tema de la pizza, cómo ha sido la evolución desde que empezó, que era como con piedras volcánicas que tú tenías. Bueno, el tema es que se hace a la parrilla, sí, al hacerlo a la parrilla es un trabajo mucho más lento, es una cocción más lenta, pero entonces cuando hay voleo, cuando hay muchos pedidos, pues se va a demorar muchísimo. Entonces me tocaba ayudarme con un horno, pero siempre conservando que llevar a parrilla, o sea, mi pizza yo la armo en la parrilla, en un barbecue. En realidad, por ejemplo, cuando me reúno con amigos, me voy a un barbecue, que alguien tenga un barbecue, hacemos pizza a la parrilla. Porque es como el plan, es, en Argentina se cocina todo a la parrilla, todo, absolutamente todo, o sea, todo se puede hacer a la parrilla. Es simplemente encontrarle el ritmo. Y eso era lo que quería hacer con la pizza. Y aún lo hacemos a la parrilla, le damos un toque de horno de dos minutos y medio, tres, pero es para acelerar el proceso, para que ustedes no tengan que esperar por una pizza un montón de tiempo, porque es comidas rápidas. Tienen que salir rápido. Entonces, porteño es eso, pizza a la parrilla. Después, con los años, aparece mi ex pareja y empezamos a, ella quería montar un negocio. Y yo, listo, mire, tengo estas cosas, hágale, móntelo. Usted ya aprendió acá, ya sabe cómo es la vuelta. Usted puede. Me doy cuenta de que no aparece, de pronto no había la plata, no aparecen los socios y digo, bueno, vamos a montarlo los dos. Vamos a hacer los dos. Y montamos Capichi. Pero yo no quería montar otro porteño, yo no quería que hubiera otro igual. El copipegue no me gusta. Necesitaba inventar algo, necesitaba crear algo, sentirme que podía hacer otra cosa diferente. Y Capichi nace y es pizza a la leña, con un horno de leña. Después pasan los años y entra pandemia y dije, es momento de los domicilios. Es el momento del delivery. Tengo como, y en porteño puedo sacar una marca nueva que sea solo delivery y nace Matilde. Tardo en que la marca se logre, se quede como quiero. El logo, las cajas, la pizza, el formato, los sabores. Tardo y ya cuando tardo, ya se acaba el confinamiento, ya se acaba el que tienes que quedarte en la casa. Ya todo el mundo empieza a salir. Pero bueno, le queda lo más importante, ya el concepto. Ya está, ya está. Entonces necesito un espacio ahora para Matilde porque ya delivery no va a funcionar. Necesito el lugar. Y aparece un parqueadero que yo no le tenía fe. Porque yo decía, un parqueadero, men, en Cúcuta. Duro. Quien entra a un parqueadero en Cúcuta, le gusta la vitrina, la terraza. Que pase el amigo y lo salude. Eso funciona acá. Y dije, bueno, no tengo nada que perder. Tenía varias cosas de cocina que ya estaban armadas, no había que adecuar mucho. Se podía hacer también, como todos los otros negocios, hecho a mano. Hagámoslo que sea informal, que sea como esta ciudad de verano, tranquila. Sin tanta formalidad. Y en el parqueadero empezamos, abrimos, nos costó, era pandemia. Tuvimos uno o dos meses de toque de queda, siete de la noche, donde no podíamos abrir. Igual había que aguantar la pela. Estábamos empezando. Y esta pizza Matilde es diferente. Tenía que ser diferente. No podía, tampoco, Pipe, que tenía que crear algo. Y esta es pizza a la piedra. La pizza a la piedra es un estilo que es delgadita y tostadita. Porque se hace sobre un horno, sobre la piedra. Matilde es porque es mi mamá. Mi mamá se llama Diana Matilde. Y me parece muy... Siempre había querido tener un negocio que llamara Matilde. Siempre antes de Porteño y antes de Capiche. Ya Matilde tiene dos años, más o menos. Y ya Porteño tiene nueve años. Es que la diferencia en Matilde del concepto es completamente diferente. O sea, el tema de ese todo movimiento, de ese micronicho que genera con el rock y los conciertos. Eso es un parche. Eso me eriza la piel, parche. O sea, eso me emociona muchísimo. Porque al darme cuenta de que tengo un parqueadero y que es mucho espacio, le caben, no sé, 300 personas. Pues vamos a utilizar esto. Vamos a hacer toques. Ahora sí. Vamos a traer sonido, vamos a traer taría, vamos a traer luces, vamos a traer bandas. Es más, Matilde tiene las puertas abiertas a todo el que quiera hacer arte. A todo el que quiera ser músico, el que quiera. Entonces empezamos a abrir las puertas. Yo soy amigo de una banda cucuteña muy buena, que es Diástole, que es una banda de reggae. Y son súper talentosos. Y empezamos con Diástole a hacer toques, a traer DJs, a hacer toques de reggae, de rock. Y se fue creando como esa comunidad. Y estábamos en un momento donde estamos saliendo de la pandemia. Apenas todo el mundo volviendo a empezar a salir a la calle. Y nadie hacía eventos. No había rock, no había música, no había toques, nada. Porque todo el mundo estaba como volviendo a empezar de poco a poco. El distanciamiento, acomodo de las mesas, tantas sillas, el tapabocas, el alcohol. Todos esos protocolos que tocaba tener. Que era una mamera, parce, como empezar a convivir con eso. Porque nosotros somos muy cariñosos. Nos gusta abrazar, saludar bien. Pero bueno, era la nueva realidad. Pero tocaba también hacer algo y empezamos con los toques. Y creo que fue un éxito. Llegué a un momento donde, no sé, todo el tiempo me escribían. Oiga, tengo una banda, quiero tocar. Oiga, yo hago esto, quiero tocar. Oiga, yo hago esto, me quiero presentar. Y yo, claro, de una, sí, 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 sí. Y todo el año era, parce, eventos todos los fines de semana. También fue muy desgastante porque los primeros meses, pues yo era el que estaba ahí. Y pues usted la estaba pasando rico, estaba apasionado, disfrutando lo que estaba haciendo. A la final se metía en la rumba, se metía en el cuento, se tomaba las polas con sus amigos. Y era saber que de jueves a domingo iba a poder salir todos los días a las cuatro de la mañana. Entonces fue pesado y tocó también hacerle un desconecte a eso y decir, no, men, no, hay que enfocarse. Pero siempre me he gustado todos los procesos y ha sido muy lindo cada una de estas marcas hacerlas. Y también hacerlas acá en Cúcuta, ¿no? Que de pronto el cliente de Porteño, oye, pruebe Matilde y me diga, no, no me gusta, me sigo quedando con Porteño. O al revés, diga, uy, no, me encantó, qué chimba, me encantó. O sea, ya no vengo más Porteño, ahora voy a Matilde. Y es eso, como poderle gustar a varios paladares. Por eso que fueran todas diferentes, siempre pensando en eso. Nosotros teníamos esa discusión porque a la final, digamos, nadie sabe la diferencia hasta ahorita. Que la escucho en el tema del horno, la parrilla, la piedra. Entonces, el que no sabe generalmente dice, pero es una pizza y es la misma cara la persona. Lo que haría el 90% de las personas o el 99% es pues el mismo nombre. Y de una u otra manera dice, bueno, lo segmenta o por estrato o por lugar. Busca la manera de cómo poderle llegar a todas las personas con el mismo nombre. Y mire que de una u otra manera también ese 10% es efectivo si lo sabe uno canalizar. Pues es que me parece Cúcuta muy pequeño para tener varias marcas en una misma ciudad. En cualquier parte de Cúcuta que usted viva, no sé, ¿cuánto puede tardar en llegar a Porteño? 15 minutos a lo mucho. Póngale que viva en Villarrosario, va a tardar 15 minutos. Es muy cerca. Todo es cerca acá. ¿Para qué tener más marcas iguales? Si le gusta Porteño, va Porteño. Quería hacer algo diferente y llegarle a otra persona. Al que no le gusta Porteño le gusta Matilde o le gusta Capichi o así. Entonces, eso era lo que buscaba. Bueno, es el tema del rock cuando fue el cumpleaños de la mujer de Eduardo. Ah, sí. Cuando me llamó y me dijo, no, que venga Matilde. Yo le dije, Matilde, Julián. No, vamos. Pero ese rock escondido que tienen muchas personas que bueno, realmente como... No es un tema que se toque en una conversación normal cuando la veo con la batería. Pero también veo que ese rock de las personas que están también es, ¿cómo se llama? Heavy metal, que ya están ahí, digamos, pero van y surchan el parche. Que tocan bacano. Bueno, digamos que en el rock hay muchas subculturas y también hay muchos gustos. Acá hay muchas bandas de punk, hay muchas bandas de metal. Acá hay bandas que tienen más de 10 años tocando metal. Y pues no es para todo el mundo. No a todo el mundo le gusta el metal, pero tiene sus 100, 200, 300 personas que van a ir a un concierto. Digamos que el rock es un poco más aceptado por todo el mundo. Uno normalmente en el colegio veía la banda del colegio tocando rock o escuchaba rock en MTV en esa época. O sí, siempre estuvo... Usted puede poner la radio y no sé, en esa época radioactiva era rockera. Teníamos un poquito más de influencia y un rock más comercial. Entonces también había que apuntarle a ese rock comercial, ¿no? Para gustarle a todos. No cerrarse. He hecho toques de... O sea, no míos, pero sí le he abierto la puerta a toques de metal y toques de punk. Que a veces me sorprendo que vayan 150 personas, 200 personas a un pogo. Y yo digo, wow, hay gente aquí para esto y nadie les abre la puerta, parce. Y todo el mundo es como que, no, esos locos, esa bulla. Y la policía llega y como que, oígame. Pero nunca habíamos ningún problema. Todos son tranquilos. Todos van a gozarse de eso. Y qué rico tener esa tolerancia. Y que ojalá todos los cucuteños tengan la tolerancia por las cosas que les gustan a otras personas. No son lo mismo que les gusta a usted. O sea, esa diferencia de gustos es lo que nos hace ricos. Es lo que nos hace... Qué chamba conocer a otra persona. Ah, miren, no le gusta el vallenato ni la ranchera. Le gusta el rock. Qué bacán, nos muestres. ¿Qué escucha usted? Enséñeme. No, y dale el espacio a ese tipo de bandas para que lo hagan y... Lo que usted dice, tienen una comunidad, van y parchan y hacen su concierto. Consumen, toman, se van felices, cada uno para su casa. Fíjese que después de Matilde empezaron a existir nuevos lugares. O los lugares que ya existían empezaron a abrir la puerta al rock. Y hoy en día es muy común ver en Cúcuta que al mes pueden haber dos o tres eventos o cuatro eventos de rock en diferentes lugares de Cúcuta. Eso antes no pasaba. Entonces, se hizo un trabajo. Hay comunidad, hay gente. Hay cultura también. Estamos volviéndonos más tolerantes. Pasemos a este, digamos, proyecto del food truck que lo pudo abrir en Estados Unidos. Porque eso ni siquiera yo me lo esperaba cuando lo hablaba cuando se estaba por allá y me contó. Pero sí es bueno que de una u otra manera, digamos, ¿cuál fue el punto de quiebre para irse a Estados Unidos primero? De decir, venga, necesito un nuevo aire. Necesitaba aventura, man. Necesitaba salir de esta caja de zapatos que es Cúcuta y llegar a otra caja de zapatos más grande. Y ver a otras personas viviendo y conviviendo con otros gustos, con otras culturas. Con sentirme más cosmopolitan. Ver más gente que le gusten otras cosas. Lo necesitaba. Ya habían pasado 10 años desde mi viaje a Argentina. Y no podía creer que había llevado ya tanto tiempo en el mismo lugar. Necesitaba un nuevo aire. Yo tenía la visa hace 7 años. Nunca había ido. Siempre era como, ahí está la visa, después voy. No me interesa en este momento. Y dije, no, se me va a vencer esto. No me la van a renovar y no fui. O sea, ¿se va o va? Tengo una pareja de amigos cucuteños en Tampa. Y pues yo no quería entrar a Estados Unidos así, sin conocer nada. No sé hablar inglés. No sé dónde llegar. No sé cómo es. Lo desconozco completamente. Y es rico hacer ese ejercicio también. Porque se va a varar y se va a desvarar. Es bacano hacerlo. Pero de pronto encontraba muchas diferencias. Y el idioma no me ayudaba. Y dije, no, ahorita no me animo a eso. Quiero llegar un poquito más seguro. Hablo con esta pareja que son Kevin y Yajaira. Y les digo, hey, quiero irme. Háganme el aguante o recíbame. No sé cuánto tiempo. Quiero ir a conocer y quiero sellar el pasaporte. Y ir a Estados Unidos a ver qué es eso. Entonces, sí, de una, me voy con ellos. Ellos vienen acá de vacaciones en enero. Me voy con ellos. Me quedo 20 días. Estamos en Tampa. Voy, conozco Orlando, Miami. Estoy en la Florida. Me gustó. Me pareció bacano. Otro estilo de vida. Interesante. Chévere llenarme de otro conocimiento. Otro aire. Y con Kevin, que también es cocinero, nace la idea de por qué no abrir algo allá. Y yo, pues sí, men, abramos algo allá. Porque, no sé, a veces las personas no llevan a la acción las cosas que piensan o lo que pueden considerar un sueño. O pueden considerar algo muy complicado y muy difícil y lo dejan ahí parado. O no se animan ni siquiera a intentarlo. Y simplemente dije, voy a ir a intentarlo. Pase lo que pase, voy a ir a intentarlo. No importa lo que, o sea, no importa el resultado. Voy a ir a intentarlo. Quiero intentarlo. No me voy a quedar con las ganas. Y vuelvo. Estoy acá, digamos que de febrero a junio, preparándome mentalmente y también económicamente. Y cómo voy a hacer esto. Con quién voy a dejar mis negocios. Cómo voy a hacer esto. Pero dije, me voy a lanzar. Entonces, mi socio Kevin agarra y me llama. Bueno, men, véngase ya. Y yo, pero espere, bro. O sea, hay muchas cosas ahorita en juego. Ya, ¿qué averiguó? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho? Nada. Papi, véngase. Véngase ya. Y yo, pues sí. Yo me voy a ir. Ya, de una. Y me fui comprando el pasaje de una. Y me tiré. Y llegué. Y al otro día ya estábamos comprando el tráiler. A ver, los planes no salen siempre como uno quiere porque, pues hay decisiones que no son suyas, que son del entorno. Muchas veces nos pasan que alrededor, por decisiones de otras personas, usted termina gastando más tiempo, gastando más dinero o su experiencia cambia completamente. Yo soy de los que digo que nunca sale realmente. O sea, siempre hay algo, así sea pequeño, sea, digamos, no tanto ni para bien o para mal, sino el esquema que uno siempre, con el que uno siempre empieza, siempre como que el camino le dice, no, mire, le va uno acomodando las cargas, como le dice uno muy coloquial. Siempre he pensado que con los negocios es así. No es el camino que usted lo quiera dirigir, es el camino que el man quiera tomar. Y el man le va a mostrar el camino y usted va a entenderlo, va a haber una comunicación y usted va a empezar a agarrar por ese camino. Y ya. Y si no resulta por ahí, entonces algo está siendo mal, algo pasa. Y hay que preguntarse ese por qué. Entonces, bueno, no nos dan el food truck al mes, tarda otro mes más. Y empezamos allá a trabajar, creamos una carta, fue bacanísimo venderle hamburguesas a los gringos. Mostrarles la tártara y que quedaran locos con la tártara. De verdad que fue muy, pero muy bacano. Fue una experiencia muy bacana, gustó mucho. Pero al final no pude conseguir un lugar, un punto fijo para dejarlo estacionado. Pero es algo que es simplemente cuestión de tiempo. Yo no lo tenía. Yo solamente, yo solo quería irme tres meses, intentarlo y dejarlo andando. ¿Pero por qué tiempo? Porque usted necesita por lo menos uno o dos años para romperla, men. Para quedarse, pero quedándose allá, siendo constante allá. Necesita dos años. Y yo iba ahora por tres meses. Terminé quedándome un mes y medio más. Y no se dieron las cosas como lo estábamos planeando. Pero no pasa nada. Porque ahora que vuelvo a Cúcuta, llegué hace un mes. Llegué el 15 de noviembre. Parse, llegué otro. O sea, eso me renovó la pila increíblemente. Como me siento ahora, el sentido de pertenencia por el que tengo ahora por la ciudad. Que me ha hecho meterme en más proyectos acá de la ciudad y en trabajar para la ciudad. Y volviendo más consciente, men. Volviendo más consciente de que me encanta Cúcuta. De que amo Cúcuta. De que quiero trabajar por Cúcuta. De que le quiero meter toda la ficha. Y todo lo que pueda hacer, no solamente con mi restaurante, sino cualquier otra cosa que pueda hacer. Que vaya a la final a ayudar a Cúcuta. O que el cucuteño pueda ver de que le va a servir de algo. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer por amor a la ciudad. Ahorita hablando de esos proyectos de acá de la ciudad. Hay uno particular en el que usted ya hace parte con el Burger Fest. Es que de una u otra manera del Cúcuta cambió, digamos, el concepto de cómo pueden empresas trabajar juntas. Eso es algo muy, pero muy bonito. Fue muy emocionante. Siempre que hacíamos un Burger Fest era como un mes, dos meses de trabajo. Donde parcería todo el tiempo ahí trabajando. Pero era muy bacano, era muy emocionante. Me encanta ese tipo de proyectos donde estoy tan metido en el cuento. Que, bueno, vamos a hacerle desde muy temprano, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer eso, hay que buscar soluciones. Hay que, bueno, quién se va a encargar de esto, tal. Y el Burger Fest fue algo que se unieron varios restaurantes que al principio no lo creían en nosotros. Porque en realidad la idea nace de Nicolás, Nicolás Gómez. Yo lo conozco como un mes antes y me habla del tema del Burger Fest. Yo le digo, oiga, bro, yo quiero estar en eso. Y no solamente quiero estar en eso, sino quiero apoyar. ¿De qué otra manera puedo apoyar? Qué chimba, bacano, este mantulio no va a venir a Cúcuta. Hagamos esa vuelta, haga esa vuelta, hágala. Como al mes, digo, Kiu, ¿qué pasó? No, men, nada, pero hagámosla nosotros. Entonces me invita, me invita, vamos a acamellar, vamos a hacerla. Y yo, listo, vamos a hacerla. Él ya tenía casi el proyecto, digamos que montado, lo terminamos de finiquitar y empezamos a trabajar. Lo llevamos a la acción. Eso es lo que yo siento que hay que hacer siempre. Usted cuando tenga un proyecto, llévalo a la acción. No importa, así sea, arrancando como sea, que arranque, pero hágalo. Tiene que ir a la acción, ir a hacerlo. Y empezamos a buscar los restaurantes. No confiaban en nosotros porque nadie apostaba por nosotros. O sea, estos manes, ¿qué van a hacer? Y fue increíble como el primer día a las seis de la tarde ya más de la mitad los restaurantes estaban cerrando porque vendieron todo, acabaron con todo. Pero, ¿cuál fue el clic que usted dice la razón por la cual se logró? Entre todo, la unión. La unión hace la fuerza. En Cúcuta pasa a veces que yo he tenido experiencias con restaurantes que yo, no sé, me quedé sin levadura. Un sábado a las 10 de la noche y llego a un restaurante. Oiga, bro, ¿cómo estás? Mira, yo soy el deporteño aquí, tu vecino, vivo a la vuelta. Me quedé sin levadura, ¿me puedes vender? ¿me puedes salvar? ¿me puedes ayudar? Y mucha gente es como, no. O mucha gente es como un poquito cerrada. O como que no lo ve. De pronto ve como competencia o algo así, otros negocios. Y no es así, todos los negocios son diferentes. Y clientes para todos hay, a todo el mundo le va a gustar un lado, al otro le va a gustar al otro. O sea, ahí cabemos todos, no pasa nada. Entonces, hacer Burger Fest era como mostrarles de que, miren, juntémonos todos, hagamos historias todos, hagamos contenido todos, todos hablemos del mismo tema y lleguemosle a su comunidad, a mi comunidad, a la comunidad de cada uno que usted maneja, a todos sus amigos, a todos sus seguidores. Y era eso, y ese fue el éxito. Ese fue el éxito, empezar a trabajar y a meterle con toda. Bueno, hay que ver que Nicolás Gómez también es un crack en el marketing digital y le metió buena y le hicimos, le metimos. Y salieron los resultados que salieron. Creo que no hay otro evento o no ha habido otro evento en la ciudad que haya paralizado tanto. Era lindo ver caos colapsada. No, a mí me daba mucha, esto, en parte alegría de que, digamos, se tasaba a un precio la hamburguesa. Pero habían personas que, digamos, no tenían la capacidad de ir a un restaurante lujoso en pedir que, qué sé yo, esto, langosta o un tipo de carne. Sí, era un tema aspiracional. Claro, de un plato de 90, 100 mil pesos cada plato para que en una noche que les pueda salir en 300 mil, decir, no, pues, ahí está el Burger Fest. Vamos a tal restaurante, nos gastamos los mismos 30 mil pesos y comemos todos y nos sentamos en la mesa, nos atienden súper bien. Entonces, por ese lado, darle esa oportunidad y que también los restaurantes como que... Sí, copiaron, copiaron. Hubieron muchos que no entraron porque no creyeron y después vieron ese boom y dijeron, uy, qué, estos manes, qué. Bacano porque creamos confianza, ya en los próximos eventos confiaban. Y bueno, qué chimba, qué bacano lograr eso, ¿no? Camellar para que a todos les vaya bien. Eso puso en el mapa muchos restaurantes que hoy en día están muy posicionados. Yo tengo, hay uno con el que comercializo, que creo que se llama Anafe. Sí. Y que no, el core de ellos, hamburguesa no es, pero en el Burger Fest de noche, o sea, solamente se dedican en el Burger Fest con el tema de las hamburguesas. Es que a usted no le daba para más, es mucha movida, es, a ver si todo el mundo devuelve un McDonald's a cocinar hamburguesa de lo que marca. Y bacano porque siempre de una u otra manera, pues, los que están empezando pueden tener su oportunidad si tienen un buen producto. Sí, es mostrarlo, es ponerlo en el mapa. Y también los obliga a ellos a ser diferentes en la hamburguesa. O sea, eso que usted estaba haciendo con cada, buscando el concepto, un concepto diferente por cada restaurante, lo mismo lo hacen en el Burger Fest con el tema de las hamburguesas. ¿Qué voy a hacer yo de una hamburguesa diferente para que me califiquen 10, para que se tomen fotos? Todo ese tema bacano. En este último que yo no estuve porque estaba en Estados Unidos, que lo hicieron Nicolás y Fito, que fue el Burger Fest recargado, sentí que la vara estuvo altísima, parce. Todo el mundo se fue con una hamburguesa brutal. O sea, era como que ya se volvió un tema de que no me puedo quedar atrás. Necesito sacar esta hamburguesa. Y el otro se sentó, uy, yo también necesito sacar esta. Y todo el mundo se fue con tremendas hamburguesas. Y chimba porque no solamente gana el restaurante toda la publicidad y todo el manejo de redes y las ventas y la rotación y lo que tiene que contratar y todo el trabajo, sino que también ganan los clientes porque los cucuteños se estaban llevando una tremenda hamburguesa. Cada restaurante andaba poniéndose la camiseta y botando algo brutal. Entonces es también bonito ver que eso es un gana y gana por todo lado donde lo quiera ver. Porque todas las compras que toca hacer, cenabastos, macro, todo el mundo le va bien. O sea, es una movida económica chévere. A todo el mundo le va bien. Ahorita para ese segundo episodio, yo sí quisiera ver, digamos, el Julián que viene después de este viaje. Porque si bien a uno le ayuda mucho, bueno, yo he viajado por todo el mundo también y soy de los que me unto a donde voy. Busco la familia que vive allá. A mí ese lugar que me dicen que vaya allá porque está, ¿no? Hay que preguntarles. Hay muchos amigos que vienen y les digo, bueno, venga, vamos a comprar el perro que está en la novena donde hay un señor que la vende y ahí vamos a la fija. Vamos a este lado. Sitios donde no suelen, digamos, verse, pero donde vale la pena porque hay una riqueza que solamente la tiene ese sitio o ese lugar. Es que la idea de viajar es ir al lugar, ser como un nativo, ser como si fueras parte de la ciudad también y vivieras ahí, ¿no? Yo no quiero ir a Disneylandia, parce, a un hotel, a ver a Mickey Mouse, no. Yo quiero ir a la calle. El que vive en Orlando, ¿a dónde va? Ese no va a ir de Disneylandia. Todo el mundo viene, de todas partes del mundo, pero el que vive en Orlando, ¿a dónde va? ¿A qué lugar va? Eso es de lo que usted está hablando, de untarse de la verdadera ciudad. Y vivir la verdadera experiencia como un nativo, como si fuera usted de ahí. Y ese es el que, digamos, quiero ver en el futuro, a ver qué más se inventa. Porque, bueno, estamos que más adelante va a salir acá en el canal el tema de la cinematografía que se viene con otros proyectos. O sea, hay cositas que se están cocinando que en un futuro se van a mostrar. Sí, que están tomando un camino muy bonito. No llevo sin un mes acá y ya empecé a activarme otra vez con los restaurantes y busco a Josué Jaramillo, que es un crack acá, un cineasta. Y le digo, oiga, a ver, usted va a hacer la magia de Cúcuta. Yo quiero ayudar, yo quiero participar. Me encanta el tema. Me gusta mucho la fotografía. Siempre me gustó el cine. Pero, pues, nunca le he dedicado nada de tiempo a eso ni nada porque he estado ocupado. La foto sí. Me gusta salir con mi cámara y salir a disparar e investigar. Me parece muy interesante. Me parece muy rico también eso. Y en los viajes es lo que hago. Salgo con mi cámara a recorrer la ciudad y a disparar con la cámara ahí, parchado. Entonces busco a Josué y me dice, de una, bro, vamos a camellar. Necesito equipo, necesito gente para camellar. Vamos a hacerle. Entonces estamos ahorita, o estoy yo también metidísimo con el cuento de la magia de Cúcuta. De mostrar Cúcuta como una marca, la marca ciudad. De mostrar, de sacarnos un lado el pensamiento negativo de las cosas malas que tiene Cúcuta. Porque a la final todos los lugares del mundo tienen cosas malas. Pero, ¿por qué no nos enfocamos en las cosas buenas que tenemos para mostrar? Entonces es eso, cambiar el chip. El viaje lo logró en mí y estoy, no, feliz en Cúcuta de vuelta. O sea, ni aquí no me saca nadie, parce. Me encanta Cúcuta. Yo viajo y duro 15 días y ya me quiero venir. O sea, y no lo hago por cliché. Es algo que ya, no sé. A mí me gusta mucho el tema, digamos, del trekking. Sea naturaleza o sea calle. Porque esa sensación de vivir le genera a uno como, no sé si es paz. Sí, o sea, me siento que estoy. Pero, sin embargo, el tema de que ya, o sea. Pero, mire que este viaje, de pronto si lo hubiera hecho en 15 días, un mes, sí me picaba. Y ya quería volver a mi casa y ya extrañaba mi cama. Y eso le pasa a uno ya cuando tiene 30 y algo de años. Porque ya uno pues se vuelve más cómodo, men. Y uno quiere la comodidad. Y ya no es como cuando tenía 20 que se podía meter a un hostel de mochileros en una habitación compartida. Porque ya espera, ya tiene cómodo y quiere estar más cómodo. Pero es volverse a sentir así. Como cuando tenía 20 y no pasa nada, men. Es viva la experiencia y disfruta el proceso. Entonces, si me picaba de pronto el hecho de volver, ya sabía que iba a volver. Me conectaba allá donde estaba. Me ponía a los pies en la tierra donde estaba y disfrutaba de ese lugar donde estaba. Pero ahora que volví, no sé, men. Me envolví como, ¡ah, qué chimba Cúcuta! ¡Me encanta! No, Julián, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, parcero.